los saludos amigos drifter con un vídeo nuevo de net for spino limits para dispositivos móviles y hoy les traigo el día 5 del bugatti veiron este hermoso hiper auto que tenemos que ir a por él tenemos que sí o sí ganarlo amigos 903 pr final 895 pr medio y no tengo el pr medio no me la creo debería tener por lo menos el pr medio me has vuelto a sorprender al superar así los obstáculos a tus rivales nuestra pelea será épica sólo necesitas tenacidad para llegar bien chip me quieres complicar pues no lo creo así que bueno amigos cuéntenme en los comentarios por favor que les pareció el vídeo anterior del juego de racing master la verdad de que a mí me encantó no sé me dejó pero flipando en todo el sentido porque él está buenísimo está buenísimo el juego ya no veo las horas de que salga la versión final para hacer una beta la verdad como muy bogeada pero la versión final seguro seguro va a estar muy buena este es el hújo y las veía ah 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, ya mañana tenemos doble video. Mañana les voy a dar la segunda parte de Racing Master. Van a ver más autos, van a ver más competencia, van a entender más de qué va el juego. La verdad, me ha encantado. Es un juego que me tiene muy emocionado. Así que les voy a traer todo lo que pueda, todo el contenido que pueda para que ustedes vayan conociéndolo y vayan viendo si les gusta o no les gusta. Quiero decir que a la gran mayoría les ha gustado. ¡Suscríbete! 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 Bueno, a gastar se ha dicho amigos Y el PR ni cerca Eso sí, ya lo estoy viendo Ya lo estoy viendo Me va a gastar esos 33 mil que tengo ahí En la tienda directamente ¿Qué estoy haciendo? Por Dios santo, ¿qué estoy haciendo? El kit de turbo El kit de turbo, vean A comprar más A comprar más se ha dicho Pero como lo compré El kit de turbo y motor Ya los tengo, ya no me preocupo Buena carrera Buen kit la verdad Lástima a quien tampoco se lo puedo colocar Y si, 33 mil se me van a ir Yo creo que ni me va a alcanzar Así se los digo Ni me van a alcanzar esos 33 mil Y si, 97 mil se me van a Có Bueno, lo bueno del evento Es de que solo es de competir Y ya, listo, vas por el auto Y te enfrentas a un par de rivales Y ya, el Proving Grounds es más complicado Porque tenemos que buscar directamente Conseguir los objetivos que nos van pidiendo Y el Breakout casi lo mismo Pero con la policía de por medio Bien, buena carrera Se me había olvidado de invitarlos A nuestra comunidad en Facebook Se llama Ignite Está el link en la descripción Van a poder encontrar una comunidad de varios corredores Somos ya 400 corredores Y créanme que nos la pasamos muy bien Nos divertimos compartiendo contenido Nos reímos Siempre dentro del marco del respeto Para no tener diferencias Así que créanme que ahí tratamos de verdad de compartir Esa pieza de motor la quiero Bueno amigos, ya tengo el PR final Vamos a darle a la última carrera Sinceramente me tardé una hora más en conseguirlo Pero ya está acá Ya lo tenemos Ya puedo terminar mi día 5 tranquilamente Así que bien, vamos a darle Bueno, excelente Quiero agradecerles a todos Todo su apoyo Gracias por estar siempre al pendiente del canal Gracias por dejar su like Hoy no voy a enviar saludos Porque no tengo el móvil con el que lo hago Normalmente Pero ya saben Que a todos los que siguen apoyando al canal Que están ahí Que se suscriben Que dan like Que comentan Saben que siempre les voy a responder Les voy a dar like Les voy a tratar de dar un consejo Lo que me pidan O si solamente me saludan Pues obviamente un saludo está bien Así que cracks Muchísimas gracias por todo ese apoyo Pásensela bien Nos vemos el día de mañana Y ya verán que el día de mañana Si mando saludos Si me pongo al día con esto Así que banda Gracias por todo Y cuídense Gracias por ver el video